Le hemos llevado comunicación para que él resuelva ese problema ahí, para evitar todo su accidente. Y él no le hace caso a la comunidad. Incluso el sindicato y el alcalde de Quitasueño, Antonio Grito, que no le corresponde esa área, le dijo a él una vez, Ovaldo, vamos a unificarnos y entre los dos ayuntamientos vamos a resolverle ese problema para evitarle su accidente. Y él no hace caso. Ayer la gente lo estaban agucheando porque le dieron, Tú te vienes ahora a coger prensa aquí, a tabla, dando declaraciones, cuando tú no resuelves los problemas que te corresponden. Ustedes como familiares de las víctimas, ¿ustedes tienen pensado demandar al Estado Dominicano una disminución por la pérdida de sus parientes? Yo no diría tanto al Estado, porque hay que demandar al síndico de Aina, que es un charlatán, que no resuelve los problemas de su comunidad. ¿Cuál es el nombre del síndico? Ovaldo Rodríguez, incluso Antonio Grito, que no le corresponde esa área, una vez le dijo a él, Ovaldo, vamos a entre los dos ayuntamientos unificados y vamos a resolverle ese problema para evitarle esos tipos de accidentes. Y él nunca ha hecho caso y tiene dos periodos ahí consecutivos y nunca ha podido resolver el problema. ¿Cuál es el sentimiento que le deja la pérdida de sus seres queridos? ¿Cuál fue la última persona que encontraron en el día de ayer? No, no fue la última. Después que la encontraron a ella en los hombros, los busos buscando ahí, aparecieron tres más. Incluso que pueda hacer que haya más gente ahí abajo. Porque el chofer de la guagua no aparece en ningún lado. Y lo han estado buscando por todos los hospitales y no aparece por ningún lado el chofer. Se supone que debe de estar ahí. ¿Qué número suyo cuál es? Modesto Valdito. Gracias, Modesto. ¿Ustedes? Vamos. ¿Pariente de la joven? Ella es sobrina amiga. Sobrina suya.